Música Música Ven amor no sufras mas Deja, deja de llorar Ya muy pronto encontraras El amor de tu vida Música Ya no sufras mas mi corazón Pronto acabara todo el dolor Otro corazón encontraras Que te sepa amar Y recuerda si te trata mal Que el amor a el nunca vendra Y su corazón rechazará Solo sufrirá Y para que lo goce El amigo Gauss Y te lo dice Alex y Yoni Del grupo Macao Música Música Ven amor busca un querer Que te pueda comprender Poco a poco borrarás Los besos Los besos que dejo en tu piel Música 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 Música